La voz de Eurovisión se está apagando. José Luis Uribarri ha sufrido una hemorragia cerebral masiva que le ha mantenido ingresado en estado grave en la Unidad de Cuidados Intensivos del Hospital Universitario Monte Príncipe de Madrid desde el pasado martes. Su vieja Susana ha interrumpido de inmediato su estancia en Miami para reunirse con su padre. A través de la red social de microblogging ha pedido mucho respeto porque su hermana Alicia y ella se habían enterado un día después de lo ocurrido y necesitaban intimidad.